Después de más de 10 años de haber comenzado con los nuevos medios en Azucap TV San Jorge y de haber tenido más de cuatro modelos de páginas web, hoy hace dos años se adquirió un nuevo dominio www.tvsanjorge.tv y que se lanzó para que toda la comunidad disfrutara de los contenidos por medio de la web. Al ver que muchísima gente, la gente que nos ve a través del internet, pues está interesado, ya se ha acostumbrado a la inmediatez de la noticia y a poder consultar los contenidos del canal TV San Jorge a través de esta página, entonces le dimos un poco más de relevancia, no tanto a los servicios de la empresa como se venía haciendo años atrás, sino de darle un poco más de relevancia a las noticias del momento. En la nueva página también se tiene acceso a los programas unitarios y lo mostrado en vivo y en directo para que ocañeros en el mundo puedan seguir la programación del canal comunitario. Una programación a la carta que llaman hoy en día de todos los espacios unitarios que tenemos en el canal, entonces así mismo pues en la página hay una sección que se llama programas, que es donde está la gente que se perdió en algún momento, por poner un ejemplo, Amigos del Campo, que la gente pueda llegar ahí y ver el capítulo de Amigos del Campo en su versión anterior para que pueda verlo en su celular o en su parte móvil o en su computador con la comodidad de su casa. También hicimos esa parte, pues la teníamos hace varios años con la programación 24 horas en vivo a través de internet, pero en esta nueva página pues hicimos un streaming, una página dedicada completamente a la versión del streaming de nuestro noticiero y de nuestros espacios más representativos como es el Magazine Sala 20 y como son los programas unitarios. Los usuarios que se encuentran conectados en las diferentes plataformas digitales pueden acceder a la página web y ver todos los contenidos digitales, que además muestra el test de velocidad y los lugares donde pueden cancelar la factura del servicio de parabólica e internet.